Hola, ¿qué tal? Estás escuchando El Tony Podcast, parte de Sociedad Ciudad Reña y Alpha Kilo Records. Y aquí estamos en los estudios de Rocio Godoy Cocina. Hola, hola. ¿Cómo andamos ahora, China? Pues contenta y con otra experiencia más bonita de que mi hijo vino a visitarme. Claro que sí, ¿no? Pues aquí andamos, aquí en su cocina, oiga, ya que tiene usted su YouTube video, felicidades, oiga, felicidades. ¿Qué tal le parece? ¿Cómo andado? Pues súper, súper satisfecha y contenta de haberme animado, que decirme yo qué atrevida que ya ando ya haciendo ya mis videos como, pues haciendo lo que a mí me gusta, hijo. Qué buena madre. Teniéndome activa mi mente, mi imaginación, mi creatividad, compartiéndola con mucho gusto. Muchas gracias. Pues desde hace tiempo nosotros ya, ya estábamos preguntándonos nuestra familia, pues así, mi hermana, mi papá, mis primos conocidos, oiga, ¿por qué no se dedica a hacer algo así de vender comida y ese rollo? Y al último, pues ya, ya que nos pegó la pandemia y que estamos, teníamos aquí en la, en la casa mucho tiempo, yo creo que mi mamá dijo, ¿sabes qué? Sí me voy a aventar a hacer un canal. Sí, pues, y a ver, sinceramente les, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, China, gracias a usted, muchas gracias. Estoy contenta de estar aquí en el canal de mi hijo, en su página, muchísimas gracias por esa atención tan bonita. Como les digo, me siento súper satisfecha de, de haberme animado a hacer esto, de, de estar en, en estas, ¿cómo se dice? En estas plataformas, de que me atreví precisamente por eso con el fin de sentir mi mente que está activa siempre, siempre no enfocarme, no enfocarnos en estos tiempos tan difíciles como estamos pasando de, tanto encierro de X, de enfermedades que nos llegan y todo, echándole muchísimas ganas y qué mejor manera, yo las invito a que se animen a hacerlo también, sacando su creatividad, su gusto, su manera de pasar la vida, los momentos, compartirlos, es súper satisfactorio. Así es, oiga, y no, pues, la verdad, yo estoy bien orgulloso de usted porque desde que empezó el, el canal, usted empezó a producir tras video, video, tras video, video, tras video, dije, no, mi mamá, sí, sí le está echando ganas, machín, este rollo, y luego, pues, todo acompañado ahí de mi hermana, ¿verdad? Ahí la productora detrás de las cámaras, mandando saludos a la productora. Hola. Sí, mi editora, muy orgullosa de mis hijos, pero muchísimas gracias, Ani, pues, yo le digo mi brazo derecho porque yo fácil subiría un video así, pero ella me puso, me puso, no, no, también mi hijo, o sea, me refiero en lo de esto, en lo de esta página porque como ella me dice, échale ganas porque al parecer todos dicen, ah, es fácil, ah, ya todo el mundo sube cosas y X, se pone a jalar en eso, pero cuando se quiere hacer algo de corazón y todo, le echa a uno muchas ganas para hacer un video que me lo edita mi hija, yo a veces tengo que grabar cinco videos cortitos donde corto, donde hago y es trabajo, el estar lavando trastes, el estarte ingeniando qué hacer, que te motive, que como luego les digo, no son recetas muy completas, este, de que digan, ay, tantos gramos, tantos cucharas, no, mi fin es, eh, animarlas a que pongan esa creatividad en su hogar, como mi dicho que les digo en muchos videos, cocinen con amor y no por obligación, es genial eh, no, ahí están agarrando los tips de la, de la chef mayor acá de la cocina, no, ella se deja caer en todo lo que hace y, y muchas de las veces yo le he cachado que hasta una bendición le da, así como una crucita a todo lo que hace mi jefa, no, la verdad y por eso hasta uno cuando come, come uno a gusto y pues con la confianza de que todo va a estar bien, le digo, porque la hace uno con amor y pues sí se siente el sabor, oiga, no, y hablando de esto del canal, este, usted empezó a ver videos de YouTube, yo, pues yo sé, porque yo venía aquí a comer con usted y todo ese rollo, usted vea a diferentes canales y, y pues quiero saber cuáles fueron los que la inspiraron o qué fue ese rollo de, de que le inspiró a usted. Tiene mucha razón, mi hijo, como les digo a ustedes, mis hijos, estamos con una conexión en nuestro cerebro, eso estaba pensando en decirle honestamente y se los recomiendo, yo, fans de YouTube, de Facebook, de todas aquellas personas que transmiten, que comparten sus talentos, a mí me fascina mirar cómo decoran aquellas frutas con aquella rapidez, bueno, le ponen rapidez a los videos porque ya lleva su tiempo, sinceramente cuando a uno le llama la atención eso, aunque no tengas los, el material necesario que se ocupa para hacer detalladamente las cosas, te sale, te sale bien bonito, a mí con el solo mirar no es estar viendo paso a paso, sino que mi mente lo, lo capta, pero lo importante es que le pones tu toque, le pones tu ingenio y es bonito seguir sacando adelante y dicen, ah, esta lo haces así, ah, pero lo he visto mejor, pero ya te llamó la atención, ya, ya algo que tú compartiste se queda contigo, por ejemplo, hay muchísimos canales que yo veo, verdad, que podría decir muchísimos, uno muy importante que me quedó desde joven fue esta señora, ¿cómo se llama? Chepina, Chepina, wow, wow, gracias mija, era una señora genial, ella cocinaba, me fascinaba verla en las mañanas, mis respetos para ella, para Oropesa, un saludo si algún día llega a ver esto, mis respetos y lo admiro mucho, tiene una sencillez, son personas grandes, de grandes talentos y tienen una sencillez que, que ingre estarlos viendo y aprende uno muchísimo, un apoyo entre todos, les digo, no me siento para nada súper profesional al estar grabando los videos, yo sola, como lo dicen, cantinflo mucho, pero se siente bien bonito cuando ves algo que por si hablaste mal, que si dijiste échale en vez de ponle, pero está padrísimo cuando ves que algo lograste, para mí eso, wow, me destreza y me hace sentir súper bien. Sí, no, igualmente con eso, lo del podcast, mamá, este, pues ya veo, uno no es un profesional, uno en hacer todo este rollo, le echa uno ganas y como dice usted, es que si te gusta, nomás da, échale ganas y da lo mejor de ti para que salga lo mejor y pues pon atención de los demás que ya están ahí acá arriba, para agarrar tips y no necesariamente copiarles, pero agarrar tips de algo de lo que te gusta de ellos, pues seguir haciéndolo así, a tu manera, como dice usted, dándole tu toque. Así es. Así es, mano. Oiga, y de las comidas que ha hecho usted, ¿cuál es la más difícil que diga usted? Si usted ahorita va a mi canal de Rocío Cocina Godoy, busquen esta receta y es la que más me gusta y que tal vez un poquito más trabajosa. Pues la verdad, yo todos los videos que les he compartido, como ya tengo pues toda mi vida yo haciéndolo, se me hace pues práctico, lo único que quisiera ser yo las cosas rápidas, soy algo desesperada, ustedes me miran, quiero hacer las cosas bien y por eso me sorprende cuando unas unas personas quieren hacer nada más dos platillos a la vez y batallan mucho y aún así yo lo logro, o sea, yo nomás siento un poquito de presión, pero ustedes saben cuántos platillos hago a veces, qué pastel de carne, qué ensalada, qué postre, qué una bebida rica, X, todavía todo eso. No, por eso estaba yo bien pasado de lanza, porque no, es que es difícil no poder comer toda la comida que hace mi mamá, está bien rica, la gente que ha comido la comida, mi jefa que ha estado en las fiestas o que mi mamá llevó un platillo ahí de su parte de una fiesta de ustedes, ustedes saben qué tipo de comida es y pues imagínense llegar de la escuela y que hay pastel de carne con esto que lo otro o que ahora hay flautas y que ahora hay empanadas, que ahora hay gorditas, que burritos, que enchiladas, que mole, pozole, tú lo que quieras, bro, yo así como, man, y ya está uno todo extra large y luego dicen, no, ¿qué, por qué? Pues es que mi mamá también, ¿no? Pero es como le digo, muchas dicen, ay, ¿qué está haciendo? ¿Está compartiendo tamales? Sí, no importa, simplemente yo digo, todo el mundo lo sabemos hacer, pero ese toque, ese gusto que te queda, ¿por qué no compartirlo? Yo digo, me siento feliz, yo así lo hago, yo así lo presento y es bien bonito, es bien bonito eso, digo, porque muchas han de tener su sazón, pero machín también, pero no sé si no se atreven o no les gusta esto, pero yo sí, les digo, mi fin de esto, yo le dije a mi hija un día, le dije, ¿sabes qué soñé y qué siento dentro de mi corazón? Le digo, yo esto lo quiero, no sé si sea mucho ego el decir yo misma, como un legado para mis nietas. Ándele. Si yo no logré un título, yo estudié comercio, yo pude haber logrado mucho si seguía estudiando y todo más, sin embargo decidí mi vida de matrimonio y me di cuenta, lo mío, mi escuela, yo lo tomé desde chiquita con mamá mirando, tanto haciendo repostería como cocina de todo y para mí era súper sensacional eso, y yo dije, ¿por qué no? Nunca es tarde. Una vez así como me dijo mi hijo Toaña,